Este mensaje va para la gente del sur, para Tampico especialmente. Rápidamente les quiero platicar que el auditorio municipal no nos lo prestaron para entregar las órdenes de pago para todos los adultos mayores. Nosotros, como Bienestar, normalmente nos apoyamos de los alcaldes para las instalaciones. En el entendido que las instalaciones son del pueblo, no son de los alcaldes. Y Chucho Nader no la negó. De hecho, hay un oficio. Después de ahí yo hablé con Íñigo, que es su alcalde suplente, y me comentó que ya estaba autorizado a utilizar el auditorio municipal. Para hoy en la mañana, ¡oh sorpresa! No lo cerraron. Chucho Nader, en pocas palabras, dijo que sí ayer y hoy en la mañana que no. Y por eso tenemos un caos de entregas de órdenes de pagos. Es una vergüenza, se los platico a todos, porque es una vergüenza que un alcalde se atribuya las instalaciones como si fueran de ellos. Porque aparte ya había dicho que sí. Y no es posible que no vea por su gente, porque a final de cuentas nosotros únicamente organizamos, pero el apoyo va para la gente. Pero bueno, es importante que lo sepan, porque estos actos nos quieren hacer ver mal a nosotros. Sin embargo, él es el que se va a ver muy mal, porque todo Tampico se va a dar cuenta que el señor, que no quiso, hoy en la mañana nos cerró las puertas para entregar los apoyos. Pero sí va a ser su informe en instalaciones del municipio. Fíjense nada más cómo son las cosas. Pero bueno, amigos, les mando un abrazo, les pido una disculpa a todos por estas incomodidades que a veces tenemos que pasar, pero tiene nombre y apellido en esta ocasión, que es él, esta persona, este alcalde que se sintió dueño de las instalaciones. Un abrazo a todos. Saludos.